No sé si Alfredo Luenzo quería la palabra o… Senadora Mirkin, ¿necesita la palabra o…? Adelante. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar quiero agradecer muy fuertemente a los dos compañeros del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social porque la experiencia me indica que no hay otra forma que un trabajo compartido, integral, que no tiene solamente políticas de salud, sino que tiene políticas de desarrollo, de integralidad. Y me encantaría, por supuesto, que los temas que me han surgido a mí y de mi experiencia pudieran ser tenidos en cuenta en esos debates y ser invitada también, me encantaría participar, y que en las reglamentaciones tuvieran estas cuestiones un poco más definidas, si fuera posible, porque sé que es tan difícil que yo me fui del Ministerio con la sensación que en ese tema no había podido avanzar, porque son temas que llevan muchos años y el sector salud a veces tiene una conformación muy determinada, que me refiero en los niveles de los centros de atención, maternidades, que dificultaban enormemente la cuestión de la identificación. Y el derecho a la identificación es uno de los derechos más importantes que tienen los niños recién nacidos, ¿no? Así que, bueno, les agradezco mucho y muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora Mirki. 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 Gracias por ver el video.